Representantes de la autoproclamada República de Donetsk han efectuado el canje de prisioneros con Fuerzas Armadas de Ucrania. Anteriormente se había informado de que las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk intercambiarían prisioneros con tropas de Kiev según la fórmula de 150 uniformados por 225 personas. El intercambio se realiza a unos 30-35 kilómetros al norte de Donetsk, a medio camino entre la ciudad y el pueblo de Konstantinovka, informa la agencia Riyanovosti. Asimismo se informa que el intercambio de prisioneros entre Lugansk y las tropas de Kiev se realizará el sábado 27 de septiembre. Las milicias de Donetsk ya han transportado al lugar del canje a 150 soldados ucranianos. Mientras tanto, los representantes de Donetsk afirman que disponen de datos sobre 55 de sus milicianos hechos prisioneros por las tropas de Ucrania pero que no conocen la identidad de las demás personas que figuran en la lista de la parte ucraniana. Se sabe que durante los últimos intercambios de prisioneros los uniformados ucranianos intercambiaron a civiles supuestamente simpatizantes de los separatistas por efectivos suyos. El acuerdo sobre el canje de prisioneros se alcanzó en las reuniones en Minsk del Grupo de Contacto sobre la Crisis Ucraniana, celebradas el 25 de diciembre.